bien ya estamos de regreso en compañía de josé neney cabrera es el ministro encargado de la dirección general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia el propet saludo buenos días ministro buenos días oscar luisin don freddy yo marido un gran placer de estar aquí con dientes un año lleven el cargo cuál es el resumen de su mejor trae la mejor propuesta que ha logrado desarrollar esta oficina esta dirección general son muchas las cosas que hemos logrado pero yo quiero primero enfocar lo que hemos logrado como gobierno el desempeño que hemos tenido que ha tenido el presidente y todo su equipo de gobierno ha sido un año de mucho trabajo un año de muchos desafíos de muchos retos que la verdad es que sentimos que lo hemos pasado con muy buenas notas a juzgar por los resultados que podemos mostrar en cuanto al combate de la pandemia hay que recordar que recibimos un país totalmente colapsado colapsado desde el punto de vista sanitario y colapsado desde el punto de vista económico desde el punto de vista sanitario ahí tenemos ya los resultados en el día de hoy tenemos el nivel de contagio más bajo que se ha visto durante todo el proceso de la pandemia tenemos el nivel de ocupación más baja en los hospitales públicos de enfermos del cob y tenemos la letalidad más baja posiblemente de todo el área de américa latina y una de las más bajas del mundo y hemos implementado uno de los mejores protocolos de vacunación que se ha implementado no solamente en américa latina sino también en el mundo nosotros tenemos vacunas en el país para vacunar a todos los dominicanos algo que pocos países pueden mostrar países mucho más grandes que nosotros con economía mucho más fuerte que la de nosotros no han podido conseguir la cantidad suficiente de vacunas nosotros no solamente tenemos la sinovac también tenemos pfizer tenemos astrazeneca ya vamos por la implementación de la tercera dosis de manera que hemos tenido un éxito rotundo en cuanto al combate de la pandemia claro eso ha tenido un alto costo hemos tenido que invertir alrededor de 185 mil millones de pesos en el sector salud pero el presidente muy atinadamente ha dicho que no importa lo que haya que invertir cuando se trata de salvar vidas eso no no hay no no hay que ponerle ningún freno a la inversión que haya que hacer para salvar cuantas vidas podamos y evitar que se contagien del cob y usted usted como hace un momento conversábamos con jaime de las cosas que le enfocaba a su análisis de la economía del gobierno no era la poca el poco gasto en inversión que se ha hecho le decía que menos del 50 por ciento de la inversión presupuestada hasta julio se había podido realizar habiendo el dinero estando el dinero ahí se ha hablado de traba incluso el presidente en una revista en una entrevista que lo se refería hablaba de traba y necesidad de modificación de la ley de contrataciones públicas usted como ministro que ha pasado en lo que lo que a ustedes concierne para dificultar y trabajar esas inversiones que no se han podido hacer efectivamente en la ley 340-06 de contrataciones públicas es muy compleja y tiene mandatos que hay que cumplir plazos que tenemos que observar decía carlos pimentel en una reunión de ministros que actualmente desde el momento que usted sube un proceso para adquirir cualquier bien o servicio hasta el momento que usted adjudica y paga estamos hablando de alrededor de 150 días para usted observar y el presidente ha dicho vamos a observar lo que establece la ley no violentemos ningún proceso entonces la verdad es que si usted calcula 150 días entonces usted lo que puede subir tres o cuatro procesos al año al año entonces ya hay una propuesta de modificación de la ley de contrataciones públicas está ahora mismo en la consultoría jurídica del poder ejecutivo me parece que la lógica es agilizar mucho más sin tener sin perder el nivel de transparencia y el nivel de pulcritud con que hay que manejar los recursos públicos la idea es que reducir los 150 días que establece ahora que establecen los plazos de la ley a 45 días vuelvo y repito sin sin perder la pulcritud con que hay que manejar los recursos públicos me parece que ese sería un paso de avance que agilizaría mucho todo el tema de la inversión pública es la principal traba que ha tenido el gobierno al día de hoy para ejecutar el gasto de inversión ese es uno el otro es que hemos tenido que destinar muchos recursos hemos tenido que cambiar las partidas presupuestarias para destinarlo al combate de la pandemia esa es otra otra realidad con que hemos tenido que lidiar entonces decía retomando la idea inicial de que desde el punto de vista económico también hemos tenido mucho éxito y éxito que podemos demostrar por ejemplo hemos tenemos antes que se me olvide además del combate a la pandemia también hemos incorporado al seguro senasa 2.2 millones de personas más en el régimen subsidiado que eso también nos genera un compromiso de gasto muy fuerte igual también que fue una promesa de campaña del presidente luís abinader hemos implementado lo que llamábamos en campaña la doble que ahora es supérate que la sustitución de la tradicional tarjeta solidaridad que antes lo que él se le entregaba a la gente eran 825 pesos ahora lo duplicamos le estamos entregando 1.650 pesos y de 825 mil 850 mil personas que recibían esa asistencia del estado dominicano lo hemos llevado a un millón 300.000 entonces todo eso nos genera un compromiso de gobierno que hay que destinarles recursos en cuanto a la recuperación económica vemos el domingo neney te parece el café café sí por domingo gracias muy bien muchas gracias para que no se le enfríe el cafecito ahí en cuanto a la recuperación económica decía hay sectores que han dado señales muy claras de una gran recuperación de hecho en el mes de julio acumulamos un crecimiento de 13.3 rompiendo parámetros que habían establecido organismos internacionales en cuanto a nuestro crecimiento económico nosotros estamos proyectando al final del año si seguimos con el ritmo que tenemos un crecimiento de dos dígitos cuando el fondo monetario internacional y el banco mundial establecían que el crecimiento en república dominicana iba a andar alrededor de 5.5 por ciento nosotros vamos a superar esas proyecciones y es una de las señales de una buena recuperación y de la confianza que ha dado este gobierno a los actores económicos dice solamente en inversión en inversión extranjera estamos hablando de tres mil millones de dólares viéndolo en esta labor cuasi de vocero de las gestiones de los logros del gobierno me gustaría su opinión usted que ha ejercido la carrera política de las declaraciones del presidente fernández desmintiendo un poco de esto que usted dice mira a mí me gusta ser honesto y ustedes por la amistad y el respeto que le tengo tengo que decir la verdad yo no yo no vi el discurso de leonel fernández porque precisamente ese día estábamos en una reunión en el palacio con el presidente que se prolongó desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche de manera que yo lo que he visto lo que han recogido los medios de comunicación pero la verdad es que lo único que puede decir del presidente leonel fernández es que ya como que le pasó su tiempo se trata de un dominicano que tuvo la oportunidad de gobernar este país en tres ocasiones pocos dominicanos han tenido ese privilegio me parece que ya le implementó todas las ideas todos todos los proyectos que él tenía en su cabeza implementar en república dominicana y es tiempo de que él comprenda que la sociedad del día de hoy requiere de liderazgos renovados de nuevos liderazgos de nuevas figuras en su propio partido que es nuevo la fuerza del pueblo hay muchos talentos que me parece que él jugaría un mejor papel si él se convertiría en un promotor de esa renovación y de esos talentos pero esa es su decisión la respetamos pudiera ser su hijo que tiene un gran preparación y buen talento pero esa es su decisión él está empeñado en convertirse en el líder de la oposición él tiene su estrategia la respetamos pero la verdad es que lo que es recogido en la prensa son datos muy dispersos no se corresponden con la realidad él habla de que nosotros hemos dicho que hemos recuperado 700 mil empleos ningún funcionario ni mucho menos el presidente ha hablado de esa cantidad lo que hemos dicho que ya hemos recuperado 80 mil empleos directos formales de lo que se habían perdido al inicio de la pandemia y que en el sector zona franca hemos recuperado en un 100% algo precisamente que el presidente leonard fernández había dicho que era ya un modelo agotado bueno nosotros hemos tomado ese modelo y ya hemos recuperado al 100% lo que se había perdido en empleos en zona franca y hemos incorporado 10 mil empleos más en nuevas empresas alrededor de 71 empresas nuevas que se han instalado en zona franca de manera que ahí están los resultados y es contrastar lo que ha dicho el presidente leonard fernández con los resultados que hemos obtenido de hecho hay que recordar que durante nuestro primer año pudimos lograr la firma del pacto eléctrico algo que ningún otro gobierno había podido lograr y además logramos poner de acuerdo al sector empresarial a los patrones a los patrones patronos y a la clase trabajadora para poder lograr un aumento salarial aumento salarial sin precedentes de un 24 por ciento que muchos otros gobiernos habían intentado y no lo habían podido lograr ministro quisiera que nos diera detalle del programa de cooperación y ayuda que está haciendo su ministerio con la alcaldía de santo domingo oeste antes de responder esa pregunta quiero hablar del tema de los 14 mil millones de dólares endeudamiento que también veo algunos sectores tratando de politizar el tema yo quiero decirles que yo no conozco un solo país que no se haya endeudado en medio de esta pandemia quizás china que es el único que nos reportan de endeudamiento y es porque tenemos poca información de parte de china sale poca información al mundo para uno ver cuál ha sido el comportamiento económico pero después todos los países todos los países del mundo han acudido a endeudamiento para poder superar esta crisis inclusive cuando empezó la pandemia escuchamos al presidente del fondo monetario internacional en ese momento decir que no era momento para preocuparse por tope de deudas que el único la única arma que tenían los países para superar ese colapso era acudir a endeudamiento y lo mismo repitió la presidenta del fondo de la reserva federal de eeuu que nombró el presidente joe biden ella dijo no es momento de ver el tope de endeudamiento lo único que tenemos a mano es seguir endeudándonos para superar esta pandemia esos 14 mil millones que tanto llevan y traen y lo quieren politizar se explica de la siguiente manera como dijo el presidente luís abinader nosotros hemos tenido que pagar en intereses y capital 7 mil 400 millones de esos 14 mil quiere decir que lo que quedan son 7 mil millones 6 mil 500 millones de esos 6 mil 500 millones hemos tenido que destinar 145 mil millones de pesos en los programas de asistencia social de supérate fase 1 fase 2 quédate en casa y para ti pero de esos 6 mil 500 millones también tenemos que restarle lo que hemos tenido que invertir en el sector salud que han sido 185 mil 185 mil millones de pesos si usted hace esa suma y resta usted se va a dar cuenta que lo que vienen quedando son mil 500 millones de dólares libres que lo hemos tenido que destinar para los gastos corrientes del gobierno incluyendo lo que hemos tenido que subsidiar al sector eléctrico y también lo que hemos tenido que absorber para evitar el alza de combustible que el gobierno ha tenido que absorber casi 6 mil millones de pesos en lo que va de este año para evitar transferirle el costo en el los combustible los combustible a la población dominicana de manera que están más que justificado esos 14 mil millones que tanto llevan y traen la oposición lo que sí es pecaminoso es tomar prestado en tiempo de bonanza como hacían los gobiernos anteriores incluyendo el propio presidente leonel fernández fernández hablando de su discurso que hay que recordar que cuando él llegó en el 2004 la deuda consolidada de la república dominicana estaba en alrededor de 8 mil 500 millones de dólares y en los 8 años de gobierno del presidente leonel fernández a pesar de que reportaba un crecimiento del 6% cada año se disparó a 26 mil millones de dólares eso fue lo que recibió precisamente el presidente danilo medina cuando dijo aquella famosa frase de que lo que yo he recibido es un maletín lleno de facturas porque había recibido un país totalmente endeudado y con un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos que se produjo en el año 2012 de manera que esas son las realidades entonces no es lo mismo comparar un país con un crecimiento del 6% sin pandemia que se estaba endeudando a una situación de un colapso mundial por una de las peores pandemias que hemos conocido en este siglo o en el último siglo y entonces obviamente la única herramienta que tenemos para subsistir proteger a la población y seguir funcionando como país es endeudarnos hasta que la economía comienza a funcionar como ya está dando señales de que va a empezar a funcionar el nivel de emergencia que por la basura en santo domingo este no claro que sí usted sabe que el alcalde manuel jiménez entró en un conflicto con la prestadora de servicios porque él entendía que no le estaban dando el servicio para la que fueron contratadas y además que estaban cobrando más de las toneladas de residuos que estaban recolectando recolectando entonces era una etapa eso lo que ha planteado él yo no tengo elemento de juicio para decir si es así o no pero lo que ha planteado él es que lo estaban engañando y por eso él decidió suspender los servicios de esas empresas y entonces estas empresas sacaron sus camiones recolectores de santo domingo este evidentemente eso un municipio que produce alrededor de 1300 toneladas al día de residuos si usted no la recolecta si usted no la recolecta bueno se va acumulando y eso por poco provocó una crisis que entonces el presidente de luis abinader nos llamó llamó al ministro de obras públicas y también a la liga municipal dominicana para que en conjunto con nosotros a la cabeza fuéramos a asistir en un operativo especial a santo domingo este para regularizar la situación cuando llegamos allá encontramos alrededor de 80 mil toneladas de residuos que estaban en las calles avenidas y en la estación de transferencia nosotros establecimos en un que en un periodo de 45 días íbamos a poder regularizar esa situación ya tenemos alrededor de 27 días en el municipio ya hemos levantado alrededor de 60 mil toneladas todavía hay 20 mil toneladas de basura en las calles en las avenidas por eso usted ve todavía la presencia de residuos pero tenemos fe que en los próximos días que nos quedan hasta llegar a los 45 que establecimos como operativo especial nosotros vamos a lograr limpiar completamente el municipio y lo vamos a higienizar pero después de ahí no vuelve a intervenir precisamente el lunes me reuní con el alcalde manuel jiménez y diseñamos un plan hay que recordar que él ya adquirió una flotilla de 25 camiones que ya vienen navegando se supone que llegan al país en la operación en las próximas dos semanas con esos 25 camiones más 10 camiones que él tiene ya que heredó de la administración anterior él puede pudiera manejar dos circunstancias de las tres entonces la idea que estábamos hablando era que él subiera un proceso una licitación pública para llamar a las empresas interesadas para recoger una de las circunstancias que es la más grande y la más complicada que es la número 3 entonces con esa combinación de que la alcaldía se encargue de dos circunstancias y una empresa privada de una de las circunstancias me parece que él puede manejarse con mucha eficiencia muchas gracias ya terminamos pero claro muchísimo tiempo bueno hablamos de propet usted la pregunta la evadió no no me parecía más conveniente ponderar los logros del gobierno del cambio debería el gobierno utilizarlo más como vocero le identifique como vocero de la gestión del gobierno del presidente ha estado con nosotros con esto termina la jornada de trabajo de hoy señores nos vemos mañana gracias por su atención